Según la norma, el premiso humanitario conocido en inglés como Humanitarian Parole es una autorización especial temporal otorgada a aquellos que buscan entrar a Estados Unidos bajo circunstancias de emergencia. El premiso no abre un camino directo a la residencia permanente en el país, aunque su uso es discrecional en la frontera. Se está utilizando mucho en los últimos tiempos en la frontera suroeste debido a la naturaleza de los flujos y a la forma en que estos han cambiado. Hasta mediados de la década de los 1.900, inicios de los 2.000, el 98% de los que cruzaban la frontera suroeste eran jóvenes varones solteros que intentaban evitar a la patrulla fronteriza y encontrar trabajo en Estados Unidos. Un perfil de migrante que ha cambiado debido al cada vez mayor número de mujeres que llegan a la frontera, muchas con una meta pero sin la información adecuada sobre los procesos migratorios en vigor. No hemos que dormir aquí en el aeropuerto, no tenemos un hotel, ni dinero, ni comida para mi hijo. Durante el año fiscal 2022, comprendido hasta septiembre del año pasado, se presentaron 598.378 solicitudes relacionadas con este proceso, pero solo poco más de la mitad fueron aprobadas según datos oficiales. Cifras que especialmente críticos de la política migratoria de la administración Biden han cuestionado. La administración Biden está usando eso para permitir que decenas de miles de personas ingresen ilegalmente a Estados Unidos. En 2022, el Estado de Texas demandó al gobierno demócrata ante la Corte Suprema, pero el máximo tribunal del país aclaró. El Departamento de Seguridad Nacional puede ejercer su discreción para otorgar parol a los solicitantes solo caso por caso, por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo. La medida cobija a aquellos que bajo otras circunstancias no serían admitidos para permanecer en el país de manera temporal. Laura Sepúlveda, Voz de América.